Y no abres Tú darte No, a mí me toca Con amigos chicos Hola chicos Estamos Tunes Pecando Montana Vamos a buscar Un pedazo ¿Qué era eso? Se cayó No Ya sólo pequeño Esto no más Ya toma todo esto Ya Ya comí Esto es muy rico No 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 Hola chicos Estamos yendo a Lima Y Como ven Vamos Directo No 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Mi hermano ya habló... Vamos a mostrar una... Es como... es una catarata Después se llama... Guayao Guayao... 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 No sé qué uno... Pero es muy, pero muy, pero muy bonito Me gusta decirlo Me gusta decirlo Y vamos a ir por la carretera De esta carretera Vamos a comunicarnos a Tarma Primero es Tarma Y nuestra primera meta es Tarma De Tarma nos faltan... Tres pruebas Ya... De dos lugares... De tres lugares... Ya... Ya... Tarma... Nuestra primera meta... Ya... Con Tarma... Vamos a tener que... Ahí vamos a... A tomar... Desayuno... No sé... Pero... Es muy... Bonito... Y me gusta... Mucho... Este paisaje... Muchas gracias... Ya... Porque... Tiene bonitos lugares... La plaza es bonito también... Y... Aquí está... Ahora... Vamos a... Dar una curva... Acá hay muchos... Accidentes... Algunos... Días... Pero... Estoy yendo con mi mamá... Mi... Mamá... Mi mamá... Mi papá... Y mi hermano... Aquí en... Mi carro... Mi carro... Se llama Starlet... Y... Mi carro... Ha llegado hasta... Arafuoto... Que... Que... Es un bonito lugar... Es recomendable... Y... Y... Hemos desayunado... Este... Chaufa... Este... Sina... Y... Y... Sopa... De... 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 De gallina... Y... Muy rico ha estado... Ahorita... Vamos... A pasarle con mi hermano... Elías... Que... También... Ha ido... Casi... Todos los lugares... Que... Yo he ido... Mira... Pasa... Hola... No... No... Ahí está mi papá... Manejando... Y... Bueno... Yo... Me llamo... Jonah... Compré una... Mijera fruta... Se destruye... Algunos días... Algunos veces... Se destruye... No sé... Pero... Es muy armable... También se armaba rápido... Me gusta... Como... Es mi papita... También me compraron... Un pequeñito... Unos adornos... Unos adornos... Y... Bueno... Aquí... Casi... Falta... 50... 50... 50... Y... 52... Minutos... Para llegar a... A... La avenida... Tupacamarú... Y... Bueno... Lo estoy disfrutando... Este lugar... Mi mamá no sé por qué se ríe... Pero... Es... Igual a... Un nombre... Un nombre propio de... Chifle... Chifle... Combina con... Chiflado... O sea... Chiflada... Chiflador... Chifle... O sea... No... No... Entiendo... Cómo es esto... Pero... Me gusta... Y... Bueno... Estamos en las... Casi... Sierra... Aunque... Por sí decirlo... Es... Sierra... Estamos... Por los árboles... Hemos ido a Chinchamayo... Este... A la Merced... A la Merced... Y... A... Puerto... Aquí... A Quimo... Hemos pasado el puente... Nos hemos hospedado allí... Y... Bueno... Hemos pasado el puente... Los túneles también estamos... Ya yéndonos... Porque... Nos quedamos tres días... Ahorita está en medio día... Y... Y... Bueno... Hemos ido a la catarata... Y... Hemos... Ido a la catarata... Bayos... Bayos... Y... 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 Y a otras más cataratas... No sé cómo andar... Pero... Hemos ido a... A... A dos... Creo... No sé... Pero no nos hemos metido... Porque había mucha gente... Este... Encima que... No había donde dejar la maleta... Y entonces... Nos fuimos... Y... A la catarata viajó... Y... Y... A... A almorzar... Y... Y... Dije... Wow... Ya... Pues fui... Con... Un carro... Y... Bueno... Es el aporte más... Un industrial... Que me gusta... Y... Bueno... Me gustó... Compartí el día de mi video... Gracias a todos... Que lo están viendo... Y... Chao...